Bueno amigos, ¿qué tal? Antes que nada les quiero pedir una disculpa porque a diferencia de anteriores ocasiones este video, este video análisis del Huawei P6 no lo he podido realizar con tomas individuales y armar un video como siempre lo hemos hecho aquí en el canal sin embargo no podía dejar realmente de pasar la oportunidad de mostrarles a fondo el Huawei P6 de manera que notarán algunos cambios sustanciales en el video, solamente subtemporalmente unos cuantos videos que tuvimos que grabar con urgencia pero pues vamos pues a revisar el Huawei P6 Huawei es una de las marcas más importantes en el escenario mundial es una empresa china que ha crecido al punto de convertirse en un titán y hoy en día está fabricando dispositivos con una calidad cada vez mejores, cada vez mayor que finalmente se ha traducido en el diseño y fabricación de este smartphone, el Huawei P6 actualmente ostenta el título de uno de los smartphones y no es que el smartphone más delgado del mundo su grosor es verdaderamente sorprendente supera al de muchos otros equipos como por ejemplo el Alcatel One Touch Idol Ultra que era hasta hace poco el equipo más delgado del mundo y este dispositivo si bien tiene una forma digamos un poco peculiar porque se parece bastante a un iPhone realmente es un equipo metálico en su totalidad y con un panel de cristal y una pantalla muy buenos ahora vamos a las especificaciones pero les quería mostrar realmente este equipo como pueden notar se puede sostener muy bien en la mano es muy ligero, es muy compacto su pantalla es de 4.7 pulgadas pero realmente no se nota realmente es como si fuera más pequeño pero la calidad evidentemente es mejor y la experiencia de uso también y bueno vamos a revisar sus especificaciones el Huawei P6 cuenta con un procesador Huawei K3 V2 con 4 núcleos a 1.5 GHz es un procesador fabricado por la propia marca y el equipo tiene 2 GB en RAM y 8 GB en memoria interna además es ampliable hasta 32 GB adicionales con microSD cuenta con Wi-Fi, DLNA, Wi-Fi Direct y Hotspot además cuenta con Bluetooth 3.0 con A2DP también encontramos acelerómetro, giroscopio y los sensores habituales de siempre su pantalla es una IPS con 720 x 1280 píxeles protegida con Corning Gorilla Glass y la interfaz basada en Android 4.2.2 Jelly Bean cuenta con la interfaz propietaria de Huawei Emotion UI su batería es de 2000 mAh y tiene un peso de 120 gramos además con unas dimensiones de 6.2 milímetros de grosor las texturas que conforman al P6 reflejan una alta calidad que sin duda los usuarios sabrán apreciar este smartphone está disponible en otros colores el Huawei ha dejado claro que quiere atacar al mercado femenino en México cuestión que sinceramente no les costará demasiado trabajo considerando lo lujoso que luce el Ascent P6 además de que al ser metálico es sustancialmente más resistente que otros equipos basados en policarbonato y ese diseño extremadamente delgado también ayudará a cumplir el objetivo su cámara trasera es de 8 megapíxeles y es bastante buena además obtiene fotografías con buen color, excelente contraste y un nivel de detalle más que aceptable aunque quizás sea uno de los primeros equipos en los que la cámara frontal es la que toma protagonismo con sus 5 megapíxeles y en conjunto con el software permite tomar fotografías personales con un retoque digital automático llamado embellecedor el cual alisa la piel, remueve imperfecciones y aumenta el color de labios entre otras particularidades que sin duda son herramientas invaluables ya integradas para todos aquellos usuarios, hombres y mujeres que disfrutan tomándose esas fotos que llamamos comúnmente selfies de la abreviatura Self Picture Por otro lado, la cámara trasera incluye opciones de control como balance de blancos ajustes de imagen, varios modos de escena, efectos de filtros así como un modo HDR, además de integrar estabilizador de imagen En resumen, quizás el P6 no sea el mejor camera phone Android disponible pero en temas de captura de foto y video no decepciona en lo más mínimo y hasta incluye algunas funciones especialmente diseñadas y enfocadas para en su principal mercado objetivo El Huawei P6 tiene Android Jelly Bean con una capa de personalización llamada Emotion UI cuya principal característica es que no tiene una bandeja o box de aplicaciones y todo lo que instalamos irá a parar alguna de las 9 pantallas principales dejándonos como opción agrupar las aplicaciones en folders muy al estilo de iOS aunque con la posibilidad de añadir widgets como en cualquier equipo Android El performance general es bueno, aunque definitivamente es mejorable y tengo la leve sensación de que Emotion UI entorpece el equipo más de lo que lo ayuda ya que al estar abriendo múltiples aplicaciones se llega a un punto en el que el equipo empieza a comportarse lento y con severos problemas de fluidez lo cual quita mérito al esfuerzo del fabricante en otros aspectos Los menús han sido alterados fuertemente por Huawei y encontramos algunas funciones como el sonido Dolby integrado o el control para variar la temperatura en pantalla un toque curioso y que algunos encontrarán útil Finalmente, lo más destacable de Emotion UI es la posibilidad de cambiar temas de manera nativa sin necesidad de instalar launchers desde Google Play todo bajo un control preciso para incluso variar el aspecto de los íconos y los wallpapers en general Quizás el aspecto más negativo del Huawei P6 es su gran parecido, de alguna manera, con el iPhone 4 Aquí tengo por ejemplo mi iPhone 5 que por cierto está roto, el cristal frontal pero como pueden ver en los laterales el parecido al Huawei P6 es bastante con estas pequeñas barras y la manera en la que se extrae la bandijita del microSIM Les voy a acercar para que lo vean Realmente es un parecido significativo en varios sentidos Aunque la diferencia con el Huawei P6 es que tiene un borde redondeado al final, como ya les mostré Pero en términos generales, pues el diseño es de toda manera sorprendente y de alguna manera cumple con ese sueño de muchos de tener un equipo con el diseño de Apple pero con Android Como ya les mostré la interfaz es definitivamente su punto fuerte aunque el performance general del equipo en momentos se queda algo corto y a veces un poco frustrante sobre todo al momento de estar escribiendo que el sistema operativo se empiece un poco a congelar a pesar de tener un procesador de cuatro núcleos aunque sinceramente no es de muy buena calidad en ese sentido pero a pesar de todo ello realmente considero que el Huawei P6 es una muy buena apuesta y que sin duda hará mella en este país sobre todo para el segmento femenino y para los jóvenes que buscan un equipo compacto, resistente barato sobre todo que también es bastante más económico que muchos equipos insignia de otras marcas y sin duda pues enhorabuena por Huawei México que nos ha y les agradecemos que nos ha prestado estos dispositivos para su análisis aquí en el canal quédense con nosotros porque también tenemos el análisis del Huawei Mate no olviden darle like a nuestros videos les agradecemos mucho esto es Pasión Móvil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!